Gracias Carolina, Francia y todo el equipo de producción y gracias a la gente que nos está viendo en vivo. Miren, ya se cumplieron los primeros 100 días del gobierno de Luis Sabinader. El análisis, nuestra opinión sobre esto, usted podrá estar en desacuerdo conmigo, podrá estarlo, eso poco interesa. Pero, lo que ustedes están viendo ahora mismo del gobierno de Luis Sabinader, no es más que la estabilidad que venía teniendo la República Dominicana en los últimos 16 años. ¡Ay, cuánto duele eso! Por eso usted ve que en la República Dominicana no hay crisis. Porque veníamos teniendo una estabilidad macroeconómica y económica muy fuerte. De hecho, la Cepal había dicho que la economía más robusta de América Latina era la Dominicana. Y ya se está hablando de que la economía va a crecer, la República Dominicana, incluso un 6%. ¿Qué significa esto? Que nosotros veníamos bien. Este es un país que estaba económicamente muy bien. Por eso ustedes ven el crecimiento de la clase media en el país. Lo que demuestra que el sistema económico que se había implementado en la República Dominicana funciona a la perfección. Tanto así que los funcionarios que están ahí son todos los que estaban. Salvo algunos cambios que hicieron ahora en la Junta Monetaria. Pero hubo que dejar a las autoridades que estaban porque son los que saben resolver en materia de economía. Ahora bien, hay un dato que yo quisiera. No voy ahora a decir si el gobierno lo ha hecho bien o lo ha hecho mal porque el gobierno lo que viene es refrendando lo que encontró. Pero, refrendando lo que encontró, no me pueden decir una medida diferente en materia económica que se haya implementado. Ninguna. Ninguna. Dicen, dicen, ah, no ahorramos tanto por aquí, no ahorramos tanto por aquí. Pero, mientras tanto, el propio presidente que dijo en un mar de contradicciones que ha venido, ¿verdad?, mostrando durante sus 100 días de gobierno que encontró un país quebrado. Pero, en todo el país, donde quiera que va, ha ofrecido miles de millones de pesos en obras. Pero, no solamente eso, sino que está tomando prestado y en un país quebrado no le prestan. O sea, es un mar de contradicciones. Fíjense ustedes que ya se habla de 2.500 millones de pesos para la carretera, la autopista Duarte. Fíjate tú que eso no es importante ahora mismo, pero ya se va a comenzar con eso. Y se habla de la construcción de 2 puentes para conectar a Santo Domingo Oeste. Han ofrecido en el país entero miles, miles de millones de pesos en un país quebrado. Fíjense ustedes, por eso, claro, hay que saber, hay que saber entenderlo. Hay que saber entenderlo. Algo que quiero criticarle al gobierno de Luis Abinader, primero es que antes criticaban las bocinas del gobierno, a lo que defendían el PLD, y ahora están gastando miles de millones de pesos también en publicidad. Ayer, y hace varios días, yo vengo observando que el hashtag, así que se dice, muchachos, hashtag, estamos cambiando, se mantiene tendencia en Twitter todo el tiempo. Digo, pero ven acá, explícame esto, porque los que mínimamente sabemos un poquito de tecnología, sabemos que para que algo se convierta en tendencia, mucha gente tiene que compartir lo mismo. Digo, ¿por qué hay tanta gente compartiendo este hashtag? Ah, pero inmediatamente aparece publicidad colocada en Twitter y un grupo de bots, ¿qué se dice, muchachos? Bots, pagos para mantener la tendencia, estamos cambiando. Miren qué vaina, ¿eh? Miren qué vaina la que utilizan estos estrategas, que desde el punto de vista estratégico, publicitario, para el gobierno está bien, pero eso es en campaña. Y mantienen la tendencia, mantienen en tendencia el hashtag, estamos cambiando. Revíselo usted, no me crea a mí. Revíselo usted en el Twitter y mire constantemente, para que usted vea que siempre ese hashtag está, porque lo están sembrando en la mente de la gente. ¿Cómo? Es la gente que lo está compartiendo. No, son ellos como gobierno invirtiendo dinero, votando cuarto en eso, para decirle a la gente, estamos cambiando. No, demuéstranlo con los hechos, en vez de estar en publicidad. ¿Y por qué yo digo que el gobierno del vieja binabel, lo que está ahora mismo es refrendando lo que encontró? Colócame una foto, Israel, que mandé ahí. Ayer, el país se colocó a Juan Luis Guerra como el embajador. Nada más, enumeré en un anuncio para promover el turismo. Qué bueno, yo lo felicito, excelente idea, porque Juan Luis Guerra es un símbolo de la República Dominicana Internacional. Deberían también utilizar a Romeo, a Pedro Martínez, a toda esa gente, que son símbolos, íconos de la República Dominicana. Ah, pero hay un detalle que se le fue. Pómalo en full pantalla. Señores, hay que hacer anotaciones. ¿Qué dice ahí? República Dominicana, léanlo muchachos, conmigo, como la escuelita. República Dominicana, lo tiene todo. El eslogan y el logotipo que utilizó el gobierno del PLD para promover la República Dominicana fueron tan mezquinos que intentaron cambiar eso y no se le dio. En un proyecto que ellos le llamaron Marca País, intentaron cambiarle todo porque era del PLD, no fueron honestos. No, por eso fue el mismo PLD que lo hizo. Pero espérate. Fue el Danilo que mandó y pagó 32 millones. Pero espérate, espérate. Y tuvieron que volver a ese. Yo solo decía, me gustaba el de República Dominicana, lo tiene todo, porque englobaba más. La República Dominicana del Mundo, eso era un disparate. No, la República Dominicana. Sí, la República del Mundo, eso era un disparate. Este, sí, y entonces ayer lo colocaron sutilmente. Y volvieron a los orígenes. Volvieron a los orígenes. El gobierno durante estos 100 días no ha cometido errores. Bueno, sí, algunos errores que ha tenido que haberle para atrás, ciertamente los de los impuestos, alguna metida de pata, el caso de Kimberly, eso. Pero en el sentido general, no pueden decir que han hecho nada en estos 100 años que no sea refrendar lo que encontraron. Estos 100 días. Sí, los 100 días. Estos 100 años. Es verdad, 100 días. Refrendar lo que encontraron. Y eso cualquier economista lo puede demostrar. Cualquiera. Lo podemos hablar con el que sea y se van a dar cuenta que lo que encontraron fue estabilidad. Por último, Israel, en un minuto. En sentido político, Luis Abinader está cometiendo errores políticamente. Se ha olvidado del PRM. Porque a Luis Abinader realmente no le interesa ya el PRM. Le interesa la CLAC, ese grupito que está con él. Es la oligarquía que está con él. y está dejando en su puesto a toda la gente de la fuerza del pueblo por encima del PRM. Oigan esto. Incluso dejando en sus puestos a gente que de manera, si se quiere, antiética, renunció un mes antes al PLD para que lo dejaran en su puesto. Ahora, incluyendo maestros que renunciaron un mes antes de la campaña. Yo renuncio al PLD después de tener 20 años ahí. Yo renuncio. Pero era porque lo iban a hacer técnico. Olvidándose del PRM, de la gente que trabajó y que ahora le dicen no hay puesto para ti porque tú no estás preparado. y aquel está preparado y están dejando a la gente de la fuerza del pueblo. Eso le va a dar duro al PRM en las próximas elecciones. Si no, se ponen de acuerdo porque el que trabajó, el compañerito que trabajó para llevar a Luis Abinader al poder y a ese grupo oligarca que llegó al poder y ahora ya no, ay no, solamente somos un grupito aquí y la fuerza del pueblo que se preparan. Sí, tú difieres de mí por ese es mi punto de vista y está ahí. Y te lo puedo mencionar con nombre. Están poniendo cosas que no son. Te lo puedo mencionar con nombre. Te lo puedo mencionar con nombre específicamente aquí en San Francisco de Macorís. ¿A quién nombraron en la Junta Monetaria? ¿A quién nombraron? A la candidata a vicepresidente de la fuerza del pueblo o ¿Quién aquí por ejemplo hasta ahora la encargada de la mujer no tuvo alguna participación en la elección del PRM? Claro porque éramos aliados en 23 provincias y en el Estado gracias a Leónel Fernández Luis Abinadero de presidente Yo no estoy diciendo si son aliados o no son aliados a lo que yo me estoy refiriendo es que han dejado fuera a que han dejado fuera a los compañeros del PRM eso es falso para colocar a la gente de la fuerza del pueblo y eso le va a hacer daño al partido a lo interno estoy hablando políticamente le va a hacer daño al partido y después a Dios que reparta suerte el tiempo también Gracias mi querido amigo ahora debo aclararte que doña Sergio Elena es reformista y viene de una estirpe muy reformista de Seliman ¿Cómo se llama? Sergio Elena es el gobierno de consenso tal partido reformista es de consenso la fuerza del pueblo tenemos una llamada tú eras el lío que se le va a mal a Luis Abinadero la parte que yo no entendí ajá no me gustaría ver Yeyang el enfoque que tú le dabas especulación no 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 es de eso especulación tomándole la palabra a Luis Yeyang vamos a la llamada que es el que lo dice cuando tú es el que lo dice es el que lo está mencionando no hombre adelante buenos días buen día buenos días buen día ¿quién nos habla? sí le voy a decir Rosa Cabrera le voy a decir que si bien es cierto que están dejando a las personas que trabajaron un poco rezagado no menos cierto es que si hoy es presidente Luis Abinadero es porque el doctor Leonel Fernández cogió todo para dárselo el apoyo incluso todos los que fuimos de las fuerzas del pueblo votamos por Luis Abinadero y por eso se polarizaron las elecciones para que Luis Abinadero hoy fuera el presidente y que se sepa que Luis Abinadero no solo ganó con el PFM hoy es el presidente de todos los dominicanos así es y todos los dominicanos tenemos derecho a a a trabajar en el gobierno así es y debemos saber él está siendo un buen gobierno y lo felicitamos no lo ponemos en duda pero quiero que ustedes sepan que si no hubiese sido por el doctor Leonel Fernández hoy él no fuera presidente de la república eso es lo que dice muchas gracias por Luis Abinadero votó el pueblo muchas gracias por Luis Abinadero votó el pueblo votó el pueblo votó el pueblo quien sacó el PLD fue el pueblo no Leonel fue el pueblo que lo sacó porque se jartó de marca país interrumpe interrumpe el bañerito de la base jota que tú no recuerdo el término que usaste porque se se utilizó o aparentemente parece que se va a utilizar de manera sutil se va a iniciar la campaña de poner la república dominicana lo tiene todo tú decías un término que ahora lo están usando no egoísmo no se recuerdo cuál fue la palabra no 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 mezquindad mezquindad o sea cuál es el aspecto malo que tiene que no reconocieron que cuando ellos lo presentaron en el segundo proyecto dijeron que fue algo de ellos no dijeron que fue una continuidad y encontraron errores ahí entonces luego tuvieron que admitirlo por eso porque porque han sido mezquinos y cuando dijeron también que encontraron un país quebrado vamos a ver eres injusto y vamos a ver los guasadas ya ustedes han batido ese tema mucho vamos a los guasadas adelante hay otra llamada buenos días hay otra llamada adelante buenos días buenos días mi querido panelista voy de acuerdo en parte con Yayan de la parte final no al inicio del ataque sino final sí porque le dio mucho bobo al pasado gobierno que lo fue sacado no era por bueno sino porque lo sacaron lo grande lo nombraron oye ni nos miran a los vecinos después que ofrecieron puestos y ofrecieron vinieron a si tienen el currículo que le vamos a dar empleo por ejemplo yo tengo un solo hijo y me ofrecieron empleo ahora ni siquiera me ven ok los pobres compañeritos lo voy a decir así llevándoselo el diablo y un grupo arriba en el poder negociando con leonel opuesto ustedes se creen que es fácil una gente que le prometieron empleo y que ahora somos todos los dominicanos mire la política es así el que trabaja en política lo hace vamos a continuar con los whatsapp hay que cambiar hay que romper con eso pero nombrando a la gente de la fuerza del pueblo adelante adelante hasta tú que tigeraje es más ese es nombre de uno espérate lo digo mi amigo y el que lo quiero muchísimo Napoleón Ovalle que era peledeísta y renunció un mes antes de las elecciones era maestro en una escuela y lo nombraron como técnico por encima de gente capacitada que hay ahí y me duele tener que decirlo por la verdad y lo hicieron técnico lo hicieron técnico por encima de muchísimos maestros con mayor nivel académico que él adelante pero no merece canchanchanería pero por Dios estoy diciendo que hay muchísimos maestros con mayor nivel académico que él adelante buenos días pero eso es un tema que se va a tratar porque ni siquiera se han hecho los concursos de oposición y no se van a hacer adelante buenos días eso hay que resolverlo buenos días le escuchamos buenos días te quiero hermano pero la verdad aló no me quiera tanto ya hay enfermos que no se curan con nada porque yo creo que eso de los préstamos en el país no significa que te hubiera quebrado o no quebrado esos préstamos se los están haciendo después de la pandemia mundialmente a todos los países para ayudarlos ya bien ok gracias por adelante Carolina la gente se jartó no se jartó se jartó con J escríbanos al 9370 y nos manden audio buen día bien te ha dolido si bueno señores antes de la pausa vámonos a una llamada telefónica adelante buenos días que partida que ha dolido buen día equipo buen día cuéntame en lo último que ya han dijo estoy totalmente de acuerdo 150% Napoleón Ovalle llegó ayer al PRM y ya es técnico y hay muchos pero muchos maestros preparados dentro del PRM que debieron de ser técnicos con mayor nivel académico que él con más a nivel o más o igual eso estamos de acuerdo es decir llegó el barco se hunde el barco se tira la rata y se quedan bueno eso es algo otra cosa ya vieron ya vieron que el PLB se iba y quisieron votar el PLB para eso es así ahora bien pero eso no decían cuando le hicieron todo lo que le hicieron a León lo que yo digo es que Napoleón debió de irse para la fuerza para la fuerza del pueblo o debió de irse para Alianza País para que se juntara o la fuerza nacional progresista que yo no estoy esperando a todos o la fuerza nacional progresista que bastante bastante necesita apoyo del pueblo pero tú sabes por qué fue verdad que sí porque tiene un amigo canchanchan ahí que es un alto dirigente del PRM y le dijo ven para que estamos con los caras yo no me lo sé ya ya con esta imagen vamos a irnos a la pausa en el whatsapp vamos a abrir el de cuchito con esta imagen para Francis y para ayer ya me está pasando que no veo la lucecita que es lo que está pasando atiende ya vamos a ver ahí está ¿qué le parece? y Leonel Fernández hay otra bueno miren que foto vamos a la pausa mis amigos vámonos a la pausa y así ya ya está está tirando de mañana de mañana vamos a irnos a la pausa vamos a irnos a la pausa